Gracias por su presencia, disculpen este retraso en el comienzo de nuestra cuarta forma de difusión tecnológica. La razón de esta convocatoria es la innovación y la solución. Les agradezco muchísimo por su presencia. Muy singularmente quiero agradecer a la Escuela Politécnica Superior Patrocina y se encuentra su director, Javier Alamán, y va a comenzar este acto con la introducción de la jornada a cargo de José Miguel Mata, que es director general del Instituto de Fidel. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Es el científico y magnífico director de la Universidad Nacional de Londo, arriba del mar, director de la Escuela Politécnica Superior y amigos todos. Es un placer para mí y para nosotros, el Instituto, que haya cumplido y haya hecho un vuelvo en sus agendas para venir a escuchar lo que nosotros hemos avanzado en estos últimos dos años. Como saben, desde hace ya casi ocho años, cada dos años estamos haciendo una jornada de difusión para ir comentando lo que vamos innovando, paso a paso, junto con ustedes, junto con las universidades, sobre todo. Quería recordarles quiénes somos ya que nos dedicamos. Seguimos investigando, desarrollando, innovando en estas áreas que desde los últimos casi diez años nos hemos dedicado. En estas áreas de minería de datos, conocimiento, tanto gestión de patrones de comportamiento, decisión para detección de fraude o hábitos de uso de ciertos medios de pago y también una nueva línea que surgió hace unos tres años de modelado y reproducción. Y también, desde hace unos diez años, capital humano, en lo que se refiere a valoración y desarrollo de habilidades que son tan útiles en la vida humana y en la vida profesional nuestra. Desde los últimos diez años, prácticamente, ocho o diez años, nos hemos especializado en las áreas que antes les he comentado. Y nos hemos especializado de tal forma que queremos incluso sacar productos más o menos estándar al mercado o bien adaptados a cada uno de los clientes con los cuales hablamos. Entonces, aunque realmente esta asociación de señal de un lucro significa, señal de un lucro, que todo el beneficio que se pueda sacar en este instituto es para reinvertirlo en más investigación, más desarrollo y más información. Felicitar también a la Universidad Autónoma de Madrid por, realmente, los recursos humanos que estamos produciendo. Y, al mismo tiempo, desde hace ya tres años, no solo está capacitando los conocimientos o disciplinas de cada una de las facultades, sino que también hay un programa de desarrollo de competencias que, en colaboración con nosotros, está llevando a cabo. La Universidad Autónoma de Madrid tiene mucho éxito. Todos los alumnos del último ciclo tienen la facilidad de que puedan, de que puedan, realmente, pasar por un sistema de evacuación de competencias, un sistema de desarrollo de esas competencias que les van a ser muy útiles a la hora de enfrentarse a su nivel de trabajo, como es saber afrontar los fracasos o tratar de equipo o comunicarse bien, etcétera. A parte de, también, un test muy novedoso, un test muy rápido y muy inteligente en inglés que también se ha desarrollado en esta Universidad de la Facultad de Psicología. Entonces, nosotros nos nutrimos de estas personas y luego, cuando se nos ponen al instituto, pues van adquiriendo otra serie de habilidades que, realmente, lo he dicho desde que es que tenemos un equipo humano excelente, el que viva el talento, viva la inquietud de cada uno de los, de las personas que forman el equipo. Y creo que con todo este reconocimiento es por lo que hemos hecho una serie de productos, servicios, de innovaciones que creo que muchos de ustedes o ya han aprobado y que hoy les habimos aprobados.